Hola amigos, bienvenidos a este su canal Chismes Virales Blow. El día de hoy está circulando un rumor muy fuerte sobre el señor Vicente Fernández. El periodista Gabriel Cuevas dijo en su programa de radio en Grupo Fórmula, comentó que Doña Cuquita estaba esperando desconectar al señor Vicente Fernández luego de que no notara ninguna mejoría en su salud. Se dice que Gabriel Cuevas, según le dijo su hermano que es médico, que trabaja en el hospital Country de la ciudad de Guadalajara, Gabriel Cuevas según en sus palabras dijo que los médicos de ese hospital comentaron que ya no esperaban que el señor Vicente Fernández pues mejorara su salud y que al contrario su salud se veía mermada con el paso de los días. Se dice que ya no lograba, según Gabriel Cuevas comentó que el señor Vicente Fernández ya no lograba ni siquiera mover los dedos y que ya no podía respirar prácticamente y que la familia pues prácticamente no quería que desconectaran al señor Vicente Fernández pero sin embargo la señora Cuquita ya había autorizado que pues desconectaran al charro de Guenditán luego de estar hospitalizado tres meses en el hospital Country de Guadalajara pero que al no ver ningún tipo de mejora en su salud y que al contrario ver que iba mermada su salud día a día pues decidió la señora Cuquita que se desconectara al charro de Guenditán según palabras del reportero Gabriel Cuevas de Grupo Radio Fórmula bueno pero por otro lado el periodista Gustavo Adolfo Infante comentó que esta información es completamente falsa dijo que el señor Vicente Fernández estaba teniendo una mejoría bastante buena que sigue alimentándose a través de una sonda y que estaba teniendo una mejoría bastante lenta pero su salud estaba mejorando bastante y echó por tierra este rumor de que iban a desconectar al señor Vicente Fernández por petición de su esposa la señora Cuquita este rumor la verdad se ha venido intensificando con el pasar de los días esperemos de verdad que este rumor sea falso recordemos que el señor Vicente Fernández lleva tres meses hospitalizado en el Hospital Country de la ciudad de Guadalajara, Jalisco y pues esperemos que siga mejorando su salud la verdad las cosas se han manejado con muchísimo hermetismo ni sus hijos ni la señora Cuquita han querido dar declaraciones respecto al tema de la salud respecto a la salud de su padre el señor Vicente Fernández porque han querido que todo esto se maneje de una manera muy hermética que nosotros sus fans esperamos que se mejore pronto bueno y esto fue todo por el día de hoy chicos ustedes que creen que esta información de que doña Cuquita tenga intenciones de desconectar al señor Vicente Fernández sea verdadero o sea falso déjenmelo saber aquí en los comentarios y también los invito a suscribirse a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que sigan recibiendo los mejores chismes tanto a nivel nacional como a nivel internacional déjame tu like y tu comentario para saber que este video ha sido de tu agrado esto fue todo por el día de hoy chicos adiós